Música Música Vamos a ir viejo nomás Vamos a ir viejo nomás Vamos a ir viejo nomás Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te da? Muchas gracias por las felicitaciones y sí, siempre que hay carrera nosotros colaboramos, nosotros queremos correr cuando nos llaman, sobre todo, estamos, nosotros estamos al pie del cañón por suerte, volvimos a ganar ganamos, después de muchas carreras que perdimos pero bueno, esto es el el turf es así, se gana y se pierde si vos tenés un crack que nunca pierdes, bueno te mal acostumbrás, el día que perdés te querés morir ¿Vos tenés un amiguito paisano que corre un poquito? Algo corre, gracias a Dios gracias, es lo que digo, me decía mi criador el de Buenos Aires, Martínez Perico acá en la Argentina hay un crack de Misiones salió un crack, y gracias a Dios me lo trají también, así que estamos, el amiguito paisano amiguito paisano, estamos orgullosos porque es un caballo para, da para mucho más Bueno y este es sencillito, sencillito y albargata un caballito corredor, viste fracasó en la primera que corrió, después no nos llamaron más y ahora volvió y creo que está para más también este caballito y vamos a seguir, mientras podamos correr vamos a seguir corriendo Bueno, por la humildad de siempre, muchas gracias mucha suerte, no, por favor y gracias a vos por seguir difundiendo el tour que tuvimos muertos un tiempo ¡Gracias! Música 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 Música